Hola Patriotas, bienvenidos a este tu canal de noticias del momento, que es el medio para mantenerte enterado de todo el acontecer de Estados Unidos. No olvides dejarme siempre tu comentario, los leemos todos. Dios bendiga a los Estados Unidos de América y nos bendiga a todos. Últimas noticias de Estados Unidos. El FBI pagó a Twitter millones de dólares. Mis Patriotas, ya está saliendo a la luz, el nuevo lote de los archivos internos de la red social donde muestra como las agencias de inteligencia de Estados Unidos crearon la falla de la red social, la red social, la red social, la red social, la red social. Información al público, afirmó el nuevo propietario de la plataforma, Elon Musk, señalando que otras redes sociales también recibieron dinero del Estado por la censura. El periodista Michael Schallenberger publicó un nuevo lote de los archivos internos de Twitter, para revelar la corrupción existente entre las redes sociales. Información relacionada con la computadora portátil del hijo del presidente. Gracias. 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 Gracias por ver el video.